que tal amigos de Wine Machine, ya es viernes y no es la excepción del día de hoy en donde vamos a probar nuevamente un vino diferente, vamos a probar un vino mexicano de la región de Valle de Parras, Coahuila y nos va a acompañar mi amigo Jaime Flores, ¿cómo estás Jaime? Muy bien Ulises, muchas gracias por la invitación, gracias a ti por venir, vamos a ver, ¿ya habías probado algún vino de esta bodega de Rivero González? No, fíjate que no la conocía, he probado algunos de los mexicanos, pero en particular no, no conocía la bodega, pues te va a gustar, espero que te guste tanto, por ahí me gusta este vino, comenzamos y regresamos para hacer la degustación. Wine Machine Pues ya estoy de regreso aquí con mi amigo Jaime y vamos a comenzar a hacer la degustación de este vino, como te platicaba Jaime, este vino es de la región de Parras, Coahuila de la bodega Rivero González, Parras, Coahuila es la región que oficialmente es la primera en producir vino en América, es de 1597, nuevo, entonces, ¿qué te parece si empezamos? Sí, muchas gracias, vamos a empezar con la vista, ya en el sentido de la vista, inclinamos nuestra copa, con un fondo blanco, como en este caso es un cosecha 2012, no es un vino realmente viejo, sí, así me parece, ¿no? está todavía, el color es rojo intenso, correcto, todavía no empieza a envejecer, correcto, estás en lo cierto Jaime, y de hecho es un rubín tenso, ¿no? Sí, 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 se ve un color vivo, bonito, denota la juventud, aunque si te fijas en los rivetes, ya se ve un color un poquito más apagado, en la parte de la orilla, eso yo creo que ya es por el paso de barrica, ¿no? Y sin agitar la copa, vamos a leer, vamos a dar la primera repacción, Jaime, a ver qué tal está el vino en la vista, mira, ¿qué te parece el vino? Bien, mira, este, tiene frutas rojas, amoritas, muy cierto, y esto nos está hablando de la salud del vino, es un vino que está sano, no tiene algún efecto, no huele mal, no huele a trapo viejo, tenemos un vino brutal, pero para intensificar los aromas que te parece si quitamos la copa, yo la agito aquí sobre la mesa para los amigos que no tienen práctica en casita, pero mi amigo Jaime ya se ve que ya tienes práctica, unas cuantas botellas, unos cuantos litros de práctica, que bueno, vamos a hablarlo nuevamente, entonces si sumamos los frutos rojos, por ahí tiene unas notas vegetales, como de pimiento, aquí yo ya tengo en nariz un poquito de notas de café y de vainilla, que es la que les han puesto la vainilla. Sí, yo tengo que decir chocolate, pero si es vainilla, más bien, ¿no? Sí, sin embargo es buena la asociación, Jaime, porque a veces uno limita la memoria efectiva y lo que yo siempre les he comentado, háganlo con algún dulce, algún caramel o algún postre, ¿no? Entonces así lo asociamos. Yo pensé, cuando empezaba a identificar la vainilla, pensaba en helados, repotres, y ahí uno tiene ya la asociación. Y es más sencillo. Ya, gracias. Vamos a probar el vino, esta es mi parte favorita, así que te la he mostrado. Pues bien. Yo creo que si uno ve el vino en vista, uno se imagina un vino totalmente frutal, un vino a lo mejor hasta cierto punto dulzón. Sin embargo, ya la madera ya le da un carácter, ¿no? Le da un poquito de más estructura. Se sienten las encías, se siente la tanicidad, ya el paso por madera, lo cual es algo que le proporciona elegancia a los vinos. Sí, fíjate que ahorita lo que se me ocurrió a mí es que está muy balanceado, no se siente muy astringente, se siente muy balanceado, una acidez muy, muy buena, muy integrada. Integrada, ¿no? Porque sí tiene acidez, pero está integrada. Y el alcohol vimos que no es un alcohol muy bajo que digamos, y sin embargo no brinca el alcohol, ¿no? Pues ya me gustó, ¿eh? Es un vino balanceado, qué bueno, de eso se trata. Está muy bueno este vino, ¿eh? Qué bueno que te gustó. A mí este vino en lo particular me encanta. Está buenísimo, sí. Vamos a probarlo nuevamente. Y el final largo, ¿no? O sea, lo cual habla de un vino... ¿Bien hecho? Bien hecho. Sí, tiene persistencia. Tiene persistencia. Perfecto, a mí me encanta este vino y es un vino que se puede disfrutar inclusive solo, pero yo creo que, Jaime, este vino como los que utilizamos son bien estructurados, ya está pidiendo el vino. Entonces vamos a regresar para hacer la sintonía enunciativa con mi amigo Jaime para que pruebe el vino ya con alguna sorpresa que nos tiene ahí preparadas el chef. ¿Regresamos? Pues ya estamos de regreso. Estoy, sigo con mi amigo Jaime y como te comentaba hace rato, este vino con la madera que tiene, que tiene buena estructura, estamos platicando que está bien balanceado, ¿no? La acidez, la distingencia, el nivel que tiene de alcohol, además que tiene la fruta, están en perfecto balance, pues ya nos están pidiendo un poco de alimento. ¿Y qué te parece si acompañas este vino que es un cabernet Sauvignon? Para también ver los paradigmas que se tiene que el cabernet Sauvignon es un vino muy fuerte, que es un vino amargo. Este vino no me parece muy elegante, ¿no? Muy bien hecho y con un ribeye que viene acompañado con una rocheta de vegetales y pimientos. Recuerden que el cabernet Sauvignon ya en su tipicidad tiene notas a pimiento verde y este no es la excepción y que viene con una bonición de papá horneada que está hecha con el queso asalero y rellena con puente. No hombre, pues muy bien. Gracias. Adelante, aprovecho. Déjalo ir. Voy a volverlo a probar solo, por supuesto. Pues para entender, ¿no? Claro. Bueno, pues como todo buen vino va ganando, ¿eh? Con la oxigenación, ¿no? Claro, ya va abriendo un poquito más el vino. Bueno, ¿qué te pareció? Mira, este, yo creo que, este, ya te diré, no, oye fenomenal, este, pues muchas gracias Joan, ¿no? Está delicioso, creo que marida, bien, muy bien, apenas fue con la carne, ahorita voy con un trocito de rocheta, vamos a ver. Los que yo siempre les he platicado, Jaime, muchas, te dejo disfrutar el platillo, es que lo importante de una sintonía gustativa marida, que debe ser que sea agradable en boca, ¿no? Ya independientemente si ilumina algo más, si resalta los sabores, si se balancea, que sea agradable cuando la sintonía gustativa no es correcta, es cuando sale mal en el plato, ¿no? No, pues este sabe muy bien, y yo creo que, fíjate, no se tapan los sabores, que es algo increíble e interesante a veces, ¿no? Muy bien, ahora el único problema es que es gigantesco este Rivaí, bueno, todavía tenemos un poquito de vino, Jaime, pues sí, yo creo que se me va a dar el vino para el plato, le tendrás que acompañar. Un beso, buen provecho, Jaime. Gracias. ¿Qué tal, Weimachineers? Jaime, ¿cómo te la pasaste esta tarde con nosotros en Weimachine? No, mira, este, yo quiero primero que nada agradecerles a todos la invitación, algo fantástico, primero, el vino primero, ¿no? Este, un vino muy equilibrado, rico, ¿no? En todos los sentidos, y después, bueno, este, empecé a degustar lo que me hiciste favor de ofrecerme para hacer el maridaje, este Rivaí, este, que estaba fenomenal, este, pero cuando llegué a la papa, este, los sabores explotaron, simplemente menos. Muchísimas gracias. Este vino, don Jaime, este, ¿con qué te gustaría tomarlo? ¿En qué ocasión? Yo soy mucho de ocasiones, para mí los vinos no hay buenos, no hay malos, simplemente son para diferentes ocasiones. Si voy a la playa, pues me gusta un vino rosado, muy frío, ¿no? O un vino blanco, si estoy con una chica, ¿no? Que quiero enamorar, un vino tinto, ¿no? ¿Y tú con qué probarías esto? ¿En qué ocasión tú lo tomarías? Yo lo tomaría en una cena, a mí me parece fantástico, bien la elección, una buena carne, este, incluso yo creo que soportaría algo más complejo como un, una pieza de casa, venado, jabalí, cosas así, creo que sí lo soportaría, ¿no? Este, y sí, en un ambiente relajado, con amigos, con las personas que quieres, que te quieren, etcétera, ¿no? ¿No? Está riquísimo y yo lo que te decía, fuera de cámaras, ¿no? Es que yo pensaría que un cabernet como es este, un monómero parietal, sería fuerza con carne, ¿no? Me sorprendió mucho que con la papa que lo pasiste. Claro que sí. Está suficiente, la de verdad. Eh, bueno, voy a explicar un poquito lo de la papa, trae un poquito de tocino, entonces ya trae un poco de proteína que le da todavía un poquito más de fuerza, ¿no? Al sabor. Pero bueno, ya los invitaremos después a todos los que nos están viendo a que puedan probar un poquito de wine machine, ¿no? Eso será un poquito más adelante. Jaime, ¿qué te inspira en la vida? A todo esto, ¿no? ¿Qué te inspira? ¿Qué te llama? No sé. Fíjate que primero el vino y esta tarde, para popular, me ha relajado mucho. Yo el día de hoy tuve un día ajetreado, ¿no? Este, de mucho trabajo. Sin embargo, este, después de platicar con todos ustedes acá, este, de degustar el vino, de probar tu extraordinaria comida, también la recomiendo. Este, pues estoy muy relajado, muy a gusto. Estamos hablando de hacer algún, algo juntos en el futuro. Claro. Y entonces, pues eso hoy me inspira mucho a esta tranquilidad que en este momento siento. Bueno, ya lo escucharon. La verdad es que el vino te puede llevar a diferentes lugares, te puede hacer viajar, te puede hacer soñar, pero lo más importante es que ustedes se atrevan a probarlo, a disfrutarlo y se relajan al igual que nosotros, ¿no? Y nosotros vamos a seguir tomando algunas botellas más de vino por ahí. Muchísimas gracias, Jaime. Salud. Salud. Así es. Que nos va a acompañar a degustar un vino. Un vino, don Jaime, es uno de mis vinos favoritos. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales como Twitter, Facebook, YouTube y regalarnos una manita arriba. ¿Por qué no? No olvides suscribirte a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal. Gracias.